Oxy on the Peaks Oción dos discípulos El remix Dos discípulos records, Inc. Let's go Por encima del agua como eso No se por donde caminas tú Por encima del agua como eso A mi me protege de la multitud Por encima del agua estoy Por encima del agua voy Por encima del agua estoy Por encima, por encima, por encima Por encima del agua como Jesús No se por donde caminas tú Por encima del agua como Jesús A mi me protege de la multitud Por encima del agua estoy Por encima del agua voy Por encima del agua estoy Por encima del agua estoy Por encima, uh, por el agua yo camino Sin hacerla me engañe a adorarlo a los santitos El tuyo me reguindo, no me hundo como Pedro Mi mirada está en Cristo Eso es la verdad, no es la verdad 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 So say, think, get out of my way My pleasure comes from heaven, not from you, ¿ok? Ya dejé el miedo Y ese sufrimiento Que a mí me tomé esta más en el mundo Y en donde va muerto Ya no estoy enfermo Soy un hombre nuevo Porque puse a Jesucristo Ahora es mi centro Lo que yo buscaba El mundo no lo daba Todos esos placeres negativos A mí no me llenaba Gracias por tu misericordia Y gracias por tu gracia Porque ahora tengo el gozo Que necesitaba Ando en victoria Para Dios y la gloria Yo no me rezco nada Para su gracia me perdona Esto no es broma Ya no chillo como más Ahora me mantengo firme En el nombre de Jehová Por encima del agua como Jesús No sé por dónde caminas tú Por encima del agua como Jesús A mí me protege de la multitud Por encima del agua estoy Por encima del agua voy Por encima del agua estoy Por encima, por encima, por encima Mantén tu mirada siempre En esa agua viva que es Cristo Jesús No quita la mirada Como hizo Pedro Para que no te hundas Pusiendo discípulo The Discipline Records, Inc. Holy Trap Holy Trap